Toca del Windows Toca del Windows ¡Bien, bingos! ¡Yo! Yo hice la mano a la que disparo Toca del Windows Toca del Windows Toca del Windows Toca del Windows ¡Woo! ¡Woo! ¿Y la otra? ¿La otra? ¡No hay nada! ¡Humano! ¡No hay nada! ¡Esta es humano! Lo bueno de ser humano es que puedes hacer las dos cosas, te pueden transformar. Bueno, pues te eliges pie gratuito y con esto vas con esto. Comer y comer y comer. Y si vamos a hacer algo con Aes... Y Aes se bajen los pantalones. ¡Comemos cerebros! Digo yo, si hacemos una pena... Básicamente, los zombies son muy inteligentes, pueden disparar. Muy inteligentes. Son más inteligentes que los humanos. Porque como comen cerebros son más listos. ¡Somos mega zombies! Los que vengan con la entrepierna... Entonces, el zombie dispara a un superviviente y yo no quiero decir que esté infectado. Tiene 5 minutos, es el tiempo que estará. Vamos a hacer ejemplo por el snake. Es que... ¡Guau! ¡Nuerto! No sé más cerco. Basta muerto. No, ponemos 3 minutos. ¡Ah! No, no, no lo tienes que tocar. El cerebro tampoco vas a encontrar. ¡Ah! Bueno, al menos ahí arriba. Pasar 5 minutos no te ha dado mucho, ¿eh? Bueno, va, pues bajo. ¡Se lo ha cargado! Pero tendréis que correr más los zombies. El otro lo de poco. ¿Todo el mundo a 5 de mucha? Pues más así. 4. No, 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 no. Es que 3 minutos... Ahora, contra la canción de Chile. ¿Vale? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! Va en serio. Un poco de infección. Es la zona aquella alta donde está la silla de respawn. ¿Ahí donde es? Sí. La silla de bañera. La silla de bañera. La silla de bañera. ¿Vale? Resulta mordido, tal. 3 minutos se queda parado en el sitio. Vuelve, ¿vale? Si un zombie recibe un impacto, se queda parado en el sitio también 3 minutos. A ver, un poco de atención. ¿Vale? Se queda parado en el sitio 3 minutos. Acto seguido. Puede continuar. Desde donde estaba. Cuando vuelve a recibir el segundo impacto, ¿vale? Rebaja la cantidad de impacto porque como somos poca gente. ¿Vale? Al recibir el segundo impacto, vuelve atrás. Podrías hacer que cojeara. Bueno, el primer impacto va nada más. Sí, hombre. Ya está. Al segundo que vaya por eso lo arrastras. Al tercero que vaya acosando a la lengua. Y al cuarto ya... Tiene alguna limitación, ¿no? O sea, el primero va al 100% y el segundo le han dado. Tiene que... Vale, entonces. Eh... Zombie recibe un impacto. Se espera 3 minutos. El tiempo que se vuelve a tardar en el restaurante se hacen al virus. Continúa. El segundo impacto. Nooo. No me pasó nada. No me pasó nada. Ese puñal lo tallaste con un hueso tuyo. ¿Vale? Está la zona de generador eléctrico, ¿vale? El generador eléctrico tiene unos targets, que son unos globos. Idea de los señores de sol negro. Tiene cuatro globos. Tiene cuatro globos. Cuando son petados esos cuatro globos, automáticamente la zona de seguridad que rodea el perímetro de aquí de la ladera, ya veréis que hay una cinta, queda desactivado. Si no está desactivada la zona perimetral, ningún zombie puede entrar. ¿Vale? Una vez que está desactivada, los zombies pueden entrar y hacer lo que quieran. Eh... Habrá un ingeniero por la parte de los humanos, que pueden... Eh... Esa bandera se podrá coger y volver a dejar otra vez en el sitio. Si la bandera sale fuera del perímetro, se acabó. O sea, los zombies tienen que coger la bandera y llevársela. Si sale la del perímetro. Si sale la del perímetro. Si sale la del perímetro. ¿Y los globos están todos en el mismo sitio o esparcidos? Una pregunta. Tienes que ir buscándolo debajo las piedras. Hombre, ya. Muy fácil, ¿no? Si se petan todos los globos, entran los zombies y ponemos otra vez los globos, esos zombies están muertos. Imagínate que ponemos otra vez los globos cuando están dentro. Si... Ha entrado algún zombie... Pues... te podrá volver a petar los globos. Pero no... Hay recargas limitadas. No, pero cuando están dentro de la zona de seguridad, es decir, ponemos los globos y se reactiva la valla eléctrica. Ah, no, se reactiva, mueren los zombies que hay dentro. Vale. Y cuando está activada, los zombies pueden disparar hacia el maradona, sí, ¿no? Sí. Me pueden matar a la gente que hay dentro. Las balas traspasan la valla eléctrica. Mmm... ¿Vale? Oye, ¿y dónde resucitamos los humanos? ¿Detrás de dónde? Si es una valla eléctrica, ¿por qué se mueren los zombies que hay dentro? Desde la parte de abajo de la colina, digamos. La parte de atrás, ¿no? Es una película. Lo digo por si a lo mejor los zombies te van a rodear. Sí, sí que esto no es puro. Que soy demasiado listo. Por eso, que no te encuentres vivos con muertos. Ya. Pero... Hombre, supone que al ser respawn rápidamente morirán aquellos zombies. No, no. Vale, lo que no puedes disparar a alguien que se está haciendo un respawn. Claro, pero ¿cómo lo sabes? Claro. Está muerto y si reviven... Hombre, no vas a revivir cara de cara a los zombies. Allí voy y ala. O sea, te mueves un poco, te vuelves a posicionar y vuelves a intentar cargártelos. Los humanos, cuando son heridos y en esos tres minutos de espera no son mordidos, vuelven a la base y vuelven a empezar como humanos, ¿vale? Desde aquí, desde la zona de rescate, ¿vale? Hay un maletín. ¿Es una misión? Sí, cuando dentro del maletín pone qué es lo que hay y qué es lo que se puede hacer. ¿Qué más? Creo que no me olvido nada. ¿Y el maletín lo cogen los humanos? Vale, sí. Bien. Los zombies podemos cargarlo. No lo tenéis que coger. ¿Vosotros? Si lo veis, pasa. Vosotros podéis estar por allí pululando. No sabéis la combinación, ¿vale? Solamente la saben ellos, entonces el maletín está allí no se puede... Por lo demás, creo que ya está. ¿Vamos por allí o...? Sí, que ibais a buscar el maletín, vosotros. ¿Se hace bien? Nos quedamos por allí defendiendo un poco más para atrás. Vamos. ¡Calla! ¡Muerto! 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 El objetivo principal es ese ahora mismo. ¿Snake está allí? Es nuestro, ¿no? Sí, junto con Anarcho. Si no petan los globos, no pueden acceder a la zona de... Esto no va por tiempo, ¿no? No va por tiempo. Hay una hora. Una hora tenemos que aguantar nosotros vivos. Lo que sería muy importante es el maletín. ¿Vamos a por maletín? ¡Ojo! Vale, colega. Otra vez. No te puedes relajar, tío. ¡Muerto! 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 ¡Estamos muertos! Ya está. A la izquierda está Antic. Vale, listo. ¡Va! ¡Va para tu lado! ¡Yosua! ¡Va para tu izquierda! ¡Está muerta! Recargando. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Por la izquierda! ¡Cuidado! ¡Por los montículos! ¡Va para tu izquierda! 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 ¡Vale, muerto! ¡Jodemos el crash! ¡Jodemos el crash! ¡Ha roto la barrera! ¡Ven, ven! ¡Que vengan! ¿Sí? Yo soy biólogo de Cangarejo al suelo ¿Y tiene salida eso? Zyber me quiere mucho Hacemos cambio de... Lo mismo pero al revés De papeles, ¿vale? No, yo no soy moro, ¿eh? Eh, no tengo brazaletes Sí, ahora hemos pillado que él se ha traído las pelatinas de la Terminator ¿Vale? ¡Eso es más fácil! Hay que equilibrar porque son más defendiendo que atacando, o sea que habrá que pasar gente Oye, dile que si suelta los dedos un poco, el aire llega Pues claro, está ahí ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Abrelos! ¡Abrelos! ¡Me estás fumando porrilla, ¿no? ¡Con la chustilla ahí! ¡Venga, hombre! Esa es muy traicionera para la fuerza ¡Venga, todo mirando con vista globo! ¡Vamos, venga! ¡Juash! ¡Juash! ¡Vamos, campeón! ¡Venga, venga, venga! ¡Que se quede sin nadie! ¡Que se quede sin nadie! ¡A la mierda! ¡Venga, venga! ¡Venga! Me quedo yo con el biozal ¿Vale? Estaremos los dos aquí Vale Entonces hace falta un binomio para adelantarlo y el otro que vaya por el bosque ¿Cuál es el binomio que se nos adelanta? La idea es que hay un granante para tratar de hacer un granante. Por ejemplo, es que hay un granante para tratar de hacer un granante. No han terminado. Los escribidores caben tantos, pero ahora no lo he oído. ¿Y esto? Solo en caritas. ¿Y la bandera? ¿Tres el DOC? Por el mundo andando... Y la bandera no. No lo entiendo. Pues esto no hay nada más. No hay más opciones. Hola. Todos vosotros... Ya hablaremos más pronto. Todos vosotros os encargáis de allí. De la bandera. Vale. Eh, yo quiero ir a por... Sí, a por maletín. Es que así están en la sombra, tío. ¿Quién va por ahí? Nosotros cuatro. ¿No? ¿O tú vas con ellos? Uno. No, cuatro, cuatro y cuatro. Cuatro, cuatro. ¿Vamos para allá? No. Ahí estamos. ¿Vamos para allá? No. Ahí estamos. Cuatro, cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro. Cuatro, uno, dos, cinco, cuatro. ¡Vale! 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 El zombi que viene de Bonanza... ¡Aaah! ¡Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡No me he usado el pudo! Va a salir Antix, ¿eh? No lo sé, pero va a salir ahora el Antix. ¿Nos vamos más para adentro? Está muy lejos, porque ahora va a salir. Nos va a pillar. Nos repregamos un poco con buche. ¿Y Joshua? ¿Muerto? Estaba ahí en el bosque. Creo que está muerto. Como me disparéis, bueno, vamos. Os puedo depender más alto. ¡Corre! ¡Corre! ¡Vale! Justo me ha pegado. Yo no he encontrado el maletín. Nos vamos para allí donde está Talgor. Talgor debe estar cubriendo el maletín. Cubro la recta guardia. Cubro la recta guardia. ¡Y Emma! Deja aquí cosa. ¡Clarita la recta guardia! ¡ Quantum del antsique! ¡Muy it! Oh! Estas jartado, tío. Estamos doleados, tío. Hemos entrado en el medio. Está cumbido en la bicera. ¡La sangre con vosotros! No hay nada. No hay nada. Toma, Mateo, te pones bien. ¡Uuuu! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Uuu! ¡Uuu! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Amajera, no te vas a sentir viejo! Los de arriba de las colinas van tiro a tiro, ¿de acuerdo? Tienen que coger y matar al otro. Entonces el objetivo es sacar un grupo, salir el otro, se van disparando aquí a pipas y tienen que coger y cruzar. O sea, el número de jugadores, al final se cuenta. Va por turnos, digamos, digásemos. Vale, o sea, pues yo qué sé, contaremos cuántos jugadores han pasado la línea. Uno, dos, tres, cuatro. Es como juega ese el tesoro, ¿no? ¿Eh? ¿Dudas? El rey de la colina, tío. También. Venga, a ver. Una pistola. Yo creo que en el archo. Y las pistolas también se reparten. No sé por qué. ¡Eh, maságralo, maságralo! ¡Maságralo, maságralo! ¡Maságralo! ¡Maságralo! Uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... ¡Maságralo! ¡Maságralo! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!